Yo ya dije, o sea, también yo ya sé, claro, pero este... ¿Y cuántas veces se entrevistó? No, no, con él, con él... Richard, por eso te digo, tiene... Sí... Tiene un montón, ¿no? De alguien también, se supone, si se han reunido... Se hizo amigo, pues, de él, ¿no? Porque ella lo utilizaba a él para que él le diga al presidente de que ella podía ser una buena ministra de Dios. Y él, ¿no? Entonces, como llegué, sabía que el presidente lo escuchaba. O él, ay, amigo, ayúdame, ya no me vamos a sacar eso. Y yo le dije a Martín y esto. O sea, así, así jugado. La primera pregunta sería, si sabe ella que yo recibía al Echefine. Ya. Porque según el medio, como yo he declarado, dijo que... lo recibí de un acto de cortesía. Ah, sí. ¿Sabe usted? Si la señora Karen Roca... Ha recibido al Echefine, el acto de cortesía. Y ella... Si usted... Tiene conocimiento. Tiene conocimiento que la señora Karen Roca recibió al Señor Sineros por cortesía. O ella está ocultando algo, ¿no? O ella está ocultando algo, la verdad, no sé cómo... O ella está encubriendo algo. Eso es... Yo ya sé de que si... Si no me... O sea, ella está mintiendo. Ya después viene el tema legal para mí. Que ahí yo igual me voy a poder defender porque... Es mi jefe. Claro, es mi jefe. Yo lógicamente soy presidente del país. Sí. Y por lealtad... Yo creo que mi pena no va a ser llevarme a la cárcel. O sea, ya te busco otra estrategia. Pero eso... Para mí es... Claro. O sea, no importa lo que venga después. No importa porque voy a poder defenderme diferente. Porque ahí la gente, todos van a saber. Y yo lo estoy encubriendo por lealtad. ¿No? Y ya después vendrá el resto. Ya. Pero esa pregunta es claro. ¿Usted tiene conocimiento que... El ministro Alfaro recibía fechas sin dinero? ¿Por orden suya? No. Es suficiente.